Hola amigatones, bienvenidos un día más aquí conmigo, soy Vanevila y hoy como estáis viendo vamos a trabajar el acrílico gel o más popularmente conocido como poligel Vamos a trabajar con el pincel doble que por un lado tiene pincel y por el otro espátula para cortar el poligel Y aquí os vengo a mostrar los tips que vamos a utilizar, que por un lado tienen unas marcas para poder elegir la longitud que queramos de uña A esta técnica la vamos a llamar dual system ya que tiene una forma de hacerse inversa a lo que haríamos de forma normal Lo primero que vamos a tener que hacer es elegir los tips, como veis este le queda bastante grande porque sobresale de los laterales Es importante que no sobre ni falte espacio, como veis aquí nos falta espacio y no se nos acopla bien, no nos termina de llegar por ninguno de los laterales Y este como veis sería la medida exacta que nos cuadra perfectamente con el tamaño de la uña Una vez elegido el tamaño correcto de tip lo que haremos será coger un poquito de acrílico gel y lo cortaremos Y lo pondremos más o menos a la mitad del tip Tendremos que tener en cuenta que la parte con mayor relieve de la uña tiene que ser la parte central Es decir que no tenemos que excedernos en cuanto a poner demasiada pasta en la parte de la cutícula que sería la del extremo Tendremos que mojar el pincel en una solución limpiadora o si no tenemos también podremos usar alcohol Esto es importante ya que si no lo hacemos el pincel se nos pegaría en el gel cuando lo intentemos moldear Básicamente aquí lo que tendremos que hacer será aplanar poco a poco el gel a modo de dejar una superficie bastante lisa Y sobre todo tened en cuenta que la parte de la cutícula, es decir la zona redonda del extremo No tiene que haber demasiado producto ya que si no cuando lo peguemos se nos saldría todo Y recordad si no lo habéis hecho que si queréis aprender mucho más en referencia al mundo de las uñas y a muchísimas cosas No olvidéis suscribiros a este canal Nos tendremos que guiar por las líneas que tiene el tip para elegir el tamaño que nosotros queremos Hasta donde queremos que llegue nuestra uña y la forma de si lo hacemos más redondo o más cuadradito Yo aquí en este vídeo he obviado la preparación básica de la uña pero si lo queréis ver os lo dejo por aquí arriba Una vez terminada la preparación de la uña y antes de pegar el tip aplicaremos primer o bonder Ahora si viene el momento decisivo, tenemos que pegar la uña y para hacerlo vamos a mirarlo sobre todo que nos quede recto Vamos a presentarla y cuando veamos que está recta la pegamos poco a poco de un lado a otro y de arriba a abajo Aguantamos con un dedo y secamos un minutito en la lámpara Pasado este minuto la uña estará lista para retirar el tip y lo vamos a hacer con mucho amor poco a poco para no despegar nuestra uña Y aquí lo tenemos Y ahora como en cualquier proceso normal de uñas de gel o acrílicas lo que tendremos que hacer será limarla Ya que como veis esta uña está brillante y para poder pintarla y para terminar de pulir toda la superficie Y de dar la forma exacta que nosotros queremos tendremos que limarla ya sea de los bordes y también por arriba Yo os aconsejo que utilicéis una lima de grano 100% 80% Más bien 180% para limar gel acrílico o acrigel Ya que son materiales bastante duros y si no nos vamos a tardar muchísimo También las que tengáis torno se puede hacer igualmente y nos vamos a tardar bastante menos tiempo Como veis esta técnica es bastante fácil sobre todo también para principiantes Que a lo mejor no sabéis mucho cómo hacer la forma de la uña con moldes o con tips Y siempre es más complicado de hacérselo uno mismo En cambio con esta técnica inversa la forma casi casi como ya te la da el tip ya te da el arqueado Es muy fácil de hacer Básicamente solo se tiene que vigilar de no poner demasiado producto Y si ese es el caso que os habéis pasado y habéis puesto mucho producto Os va a pasar esto de aquí que os estoy enseñando Que cuando nosotros apretamos con el tip en nuestra uña Se nos va a salir todo el gel sobrante por debajo Y esto molesta bastante porque te notas un tocho gordo encima de tu piel Y así es como nos tendría que quedar utilizando el gel justo Es decir, ni que sobre ni que falte Que como veis por debajo está totalmente liso Y no sobra ningún tipo de gel ni por los laterales ni por la cutícula ni por debajo Pero esto una vez lo has hecho pues dos, tres veces ya le vas cogiendo la práctica Y aquí ya tendríamos nuestra uña de Acry Gel con técnica Dual System Es decir, de forma inversa totalmente terminada Lista para pintarla de cualquier modo Es decir, si la queremos pintar con manicura normal Es decir, con esmalte normal O como estoy haciendo yo ahora con esmalte permanente O si la queremos decorar Vamos a poder hacer lo que queramos por arriba En verdad con esta técnica se pueden hacer un montón de decoraciones Y un montón de cosas También se pueden hacer uñas encapsuladas Y todo la verdad está bastante pensado para principiantes Para que sea mucho más fácil Pero me gustaría mucho que me dejaras en los comentarios tus ideas Y lo que te gustaría ver O lo que te gustaría que te enseñara Y después de las dos capas de esmalte permanente Y la capa de brillo Después de haberlo secado cada capa un minutito en la lámpara Ya la tendremos totalmente terminada Disfrutarla para que nos dure más o menos unas tres semanas aproximadamente Y si queréis saber un poquito más Las diferencias de esta técnica con la de gel o con la de acrílico Os dejo el vídeo por aquí Que hice una comparativa de las tres Para que lo entendamos bien en qué se diferencian Y ahora sí, espero que si te ha gustado Le des un super like Y te suscribas a este canal Y nos vemos en próximos vídeos ¡Mua!